hola mi gente como están todos sean bienvenidos otra vez a mi canal gracias por estar aquí ahora vamos a estar haciendo los drenajes de este baño este es el vídeo número 4 de esta de esta serie ahora vamos a presentar el sistema aquí lo vamos a primero a presentar y después lo vamos a pegar espero le guste el vídeo este vamos a estar aquí metiendo las pipas este espero que vea todo el vídeo porque en medio de él va a haber mucha información entonces aquí va a ir este lo que es el shower la ventila el toile y el sim y así mismo vamos a estar dando mucha información en medio del espero le guste gracias aquí vamos aquí andamos calando de martillarlo pero con el martillo está pesado no se puede mantener en el puro aire así que le vamos a hacer unos agujeros y referencia de esos agujeros nos vamos a ir y la buena noticia es que ya pasó ya mira la realidad al otro lado donde está el primo ya lo cruzamos y ya solamente vamos a hacer redondo el hoyo y ya proseguimos a hacer el sistema de dentro de la casa bueno y bueno mis amiguitos aquí tenemos ya la la pipa que viene de tres pulgadas de afuera ya la tenemos en continuación solamente va a faltar ponerle el coupling pero ya la tenemos ahí ok ahora nos vamos nos vamos figurando así por encima sin pegarlo todavía no se pega solamente se va ensamblando a la manera que uno lo necesita pero no lo pega ok pongo mi guay aquí tengo dos esta va a ir aquí ok y esta va a ir aquí aquí le vamos a dejar esta y porque de dos pulgadas podría ser de una y media pero vamos a dejar de dos porque en el futuro si le quieren agregar cocina en aquel lado pueden poner un sink para cocina y pueden abastecerse la cocina y el sink del baño las dos cosas por por eso le vamos a dejar dos pulgadas pensando a futuro entonces vamos a dejar esta guay de dos de tres pulgadas a dos aquí ok y aquí vamos a conectar esta guay para para la para el shower bueno pero creo que estamos muy cortos vamos a ir figurando ahí lo vamos a ir figurando poco a poco así ya tengo aquí esta vamos a hacer aquí el shower y búsquenme la guay primo en la caja la guay de dos pulgadas dos pulgadas entonces aquí así vamos a ir y luego aquí en esta sección vamos a poner esta guay porque aquí en esta guay vamos a poner este aquí así algo levantadita un clean up ahí un clean up y va a ser la ventila ok esta va a servir ventila para el toilet que va a ir aquí y ventila y el drain para la para el shower lo cual también va a ser ventila del shower entonces va a ser ventila para los dos entonces me voy cortando esta pipa y figurándole y ahorita les voy mostrando como me va quedando bueno me voy a ir a una pausa para no aburrirlos ok ya estoy aquí teniendo la te la te que va a ser para pipa y esta pipa la puse con 2.45 y acá ya la tengo disponible solo para conectar con la guay y aquí la llevamos ya le puse la trampa ya estar de poquito y para la pistola del shower ya puse esta guay no más que solo están puestos no están pegadas todavía y aquí es el clean up la ventila y acá ya lo tengo exactamente como va a que si va a ir ya lo tengo ya me cuadro ahí ahí está perfecto solamente que como van a ser dos guay la otra guay la otra guay va a ir acá entonces vamos aquí vamos todavía cargando un poco ahí para que se meta debajo del cemento debajo del cemento y que pase así o para allá la del zinc y ya después conectamos la main ok gracias ya tenemos aquí ya tenemos aquí nuestra nuestro sistema allá viene con un colo para ir al zinc y luego aquí la guay y dos 45 nos dio la medida a esta guay y aquí el toile ya tenemos la otra guay para lo que se va a hacer ventila ventila aquí ventila aquí ventila y clina y acá de este lado ya tenemos la la pitra este lo voy a hacer más largo obviamente tenemos la pitra nuestra pipa todo está conectado simplemente está conectado todavía no tiene glue ahorita nos vamos a hacer el glue porque no me gusta primero hilo pegando porque ya he echado a perder muchas piezas el glue el glue el ABS este una vez lo llega a pegar ya no hay como este sacar la pieza para atrás se echa a perder entonces el ABS que estábamos ah fue el cemento el ABS que estábamos usando aquel día lo dejé aterrado en la en la trencha se me olvidó a ver dónde quedó entonces vamos traje otro y este y ahorita mismo le vamos a echar concreto a esto para que el próximo día que vengamos ya esté listo para poner el shower entonces al restaurant so tengo este siempre voy a usar de este ABS medium black ABS cemento pero el otro que estaba usando para la principal usé el que viene en combinación el que viene con rojo es este se llama PVC, PVC, CPVC y ABS las tres cosas juntas pero este es este ABS only verdad entonces vamos a ir pegando los toiles siempre tienen que quedar a 12 pulgadas ok pero yo le deje 13 le deje 13 el centro aquí ya lo he marcado el centro 13 bueno ahorita lo vamos a pegar todo esto y acá va a llegar el shower hasta esta dirección y de donde termina la pared hasta el toilet tendrían que ser a 15 pulgadas lo mínimo yo le deje 16 pulgadas un poquito más entonces estamos bien bueno entonces aquí proseguimos a pegar esto y le vamos a hacer un apte cuando estemos listos para llegar al concreto bueno gracias mi gente no olvide suscribirse y dame un like si les gusta este vídeo ok mis amiguitos empezamos a hacer la pegazón vamos a empezar pegando el codo ok con sus piezas y después vamos a pegar esta guay aquí vamos a pegar este codo este nipple y este pedazo porque este no tiene nada de escuadra este solamente va a quedar de una sola madera le vamos a poner el nivel acá y queda bueno entonces vamos a dejar el pedazo listo este tiende a pegarse siempre ok ahí esta vamos a dejar el french aquí y a ver fiesten el chándolo este asunto ya se pegó bastante vamos a pegarle aquí poquito ahí esta ok ahora vamos a pegar las tres cosas y después la guay pequeña de dos bueno a ver vamos a pegarle aquí a este vídeo como quedó ok ok ahora requieren que cuando se conecta se le de una media vuelta así para este lado así para que haga su propio lag ahora ahora le echamos a la flange a la flange y al pedazo de pipa ok esta flange es cuatro pulgadas pero por adentro da tres solo queda de tres también así y ya lo conectamos ahí así que rebose el club no hay problema y ya este que conecte entre ambas bueno ahora vamos a pegar el pedazo de pipa ahora vamos a pegar el pedazo de niple para que el club se haga a su manera bueno ahora este en unos 40 segundos ya esta duro no se puede mover pero le damos así un ratito mientras vamos pegando esta guay que les había dicho porque esta guay va a quedar flat con las otras dos piezas aquí lo vamos y al último pegamos la pitra y los dos 45 ok vamos a pegarle primero el pequeño niple al aguay en la parte de abajo y las últimas dos piezas de arriba van a ser el último porque necesitamos sentarlas a su manera ok ahí va así la metemos y le damos un ratito pero mientras que se va oleando vamos conectando también esto ok le voy echando acá su glue acá en este también ok y ahora le pongo a estas dos pipas también su respectivo glue después que le echen el glue después que pongan el glue que no se les ensucie bueno acá la tuerzo un poquito pero en el mismo instante conecto la otra porque así le voy a dar su propia medida ve acá este me va a quedar acá dos pulgadas de la orilla y ahí ya nos queda ahorita que conecte aquella que conecte el el toile voy a poner esta otra porque voy a poner esta guay junta esta guay grande la voy a conectar las dos aquellas y la del toile junto al mismo tiempo pero como les había dicho esta parte no la voy a pegar ahorita la voy a pegar al último porque la voy a hacer junto con la que va para allá voy a hacer esta voy a hacer esta voy a hacer esta y esta ahorita y esta la voy a hacer al último entonces aquí proseguimos la pegamos en el toile y le echamos el glue aquí para conectar y así el toile va a estar accesible a poderse mover a los 10 segundos todavía se puede mover después de unos 30 después de unos 30 40 segundos si lo mueve hay una chance que el glue ya se haga secado y haga una quebradura entre medio de ello y va a liquear entonces abajo de la tierra no haría daño pero al mismo tiempo no requiere que liquee porque el agua lleva humedad a un lugar y esa humedad llama raíces y las raíces se meten donde esta la humedad por eso requieren que no liquee entonces Rubén me le voy a echar glue a esa y yo voy conectando esta a ver primero la grande ahora la de esa póngame de ese ok lo conecto así aquí y lo tuerzo así ahí ahorita si lo dejo se pega ok ahora ya los tengo ahora los conecto entre ambos ok por el que los han metido ya nomas le doy al toilet le doy su su propia medida y le pongo también este para ver que nos haya quedado el nivel y si ahí esta efectivamente ahí esta y ahora chequeo la caida y pues la caida ya teniamos la tierra a su medida eso ya nos va a dar la tierra como la teniamos ya nos va a dar solamente hay que aplastarla hacia abajo ok ok ahora ahora lo que sigue es la otra ok ok si pueden ver ya tenemos conectadas aquellas aquellas otra white esta white de esta parte junto con ese nipple de hecho este lo podemos poner primero porque no lo no lo perjudicaría pero si nos quitaría tiempo solo ahí lo pegarían primero y después vamos a pegar aquel codo de allá primero solito separado aquel porque ya una vez conectado todo ya no lo vamos a poder meter eso lo pegamos primero y este nipple y ahí pegamos estos dos codos 45 grados y esta white bueno vamos a ver este lo vamos a pegar aquí quita esta pieza quita hay que pegar aquel codo también traigan pero solo de abajo solo echamos la el glue ok le vamos echando el glue y lo mismo lo torcemos poquito y ahí nos da ahora pegamos ese codo el 90 ok y ahí se le retuerce así poquito también ok y ahora los metemos ahora ya tenemos pegado este y aquel ahora vamos a pegar estos dos 45 esta esta white la podemos pegar al último pero para aprovechar la vamos a pegar de un solo porque necesitamos que nos dé la específica medida para allá arriba bueno estos pedacitos pequeños se pueden conectar primero porque no perjudica simplemente tiene que darle la misma medida que tenía antes porque si lo sume más se le va a hacer más cortito y no bueno eso lo vamos a pegar primero de aquí para que solo lleguemos a ensamblar pegamos ok a la mitad lo vamos a poner va a ser como una llave ok ahora aquí acá acá lo metemos y ahora lo mismo el otro y les recomiendo que se pongan guantes cuando usen el ABS porque el glue ese ABS cuesta sacarlo de las manos eso es un consejo pónganse 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 ok ahora ahora le vamos a echar glue vamos a echar el glue a todas estas partes se asegura que nos quede recto ok ah espérame le vamos a echar glue a esta le vamos a echar glue a este todo a esa pieza a este a esta y a esta ok la guay como sería bastante tiempo ya no nos daría tiempo de echarla la vamos a echar al ultimo para ensamblar ahí bueno entonces de hecho déjenme decirle vamos a poner estos dos y esta y aquella vamos a poner al ultimo o a este le vamos a echar al ultimo a esta punta solo echemosle aquí a esta punta y el otro corte dos que le ocorre que le acercio que le acercio y cu desmoro más chicanas con ahí pero este esa ok entonces como les iba diciendo entonces como les iba diciendo como les iba diciendo que% queh There que a la hora de conectar estos hay que sacar la medida que teníamos antes ok, entonces para esto hay que darse prisa porque si nos confiamos o es así, si nos confiamos ya le echamos glue a este poquito ahorita que lo conectemos así de esta manera hay que darnos un poquito prisa porque si lo descuidamos un poco se nos endura lo que vamos a hacer es que vamos a jalar esta pipa para acá vamos a pegar nuestra wire y esta la vamos a pegar al último arrimándola hacia allá bueno, entonces aquí vamos ayúdenme a levantar esa pipa un poquito si, porque ahora voy a hacerle los codos y lo voy a meter al último vamos a pegar esta y la wire que sales acá 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 y ahora vamos a meter acá ok, aquí nos vamos ok, conectamos este ok, conectamos el otro ok ok ahora ya, ahí está ahí está ahí está está bien, ahorita que es ese ok, esto fue un millo ponerlo ya le pusimos ya varias le pusimos siempre tres corte un pedazo y le metimos corte un pedazo y le metimos tres 45 para poder alcanzar la medida ok, y lo bueno es que tenemos que tenemos bastante de nivel todavía ya tenemos suficiente ok ok, ahora ya estuvo esto ya los pegamos todos ahora vamos a pegar la la pitrap y aquella pipa bueno, proseguimos vamos a poner le vamos a poner nivel por la razón de que necesitamos que quede derecha bueno, ahorita esta panda solo necesitamos enderezarla hacia acá ahí necesitamos que nos quede derecha ok, así ahí está derecha para este lado y derecha para el otro esto se consigue con este codo de aquí no está pegado ni de aquí de aquí ya lo pegué pero de aquí no está pegado entonces ahorita que ya lo tenga a la medida le voy a poner una marca para cuando yo le eche el glue entre por esa marca y ya nos quede porque ya para estarlo nivelando con el glue no deja ok, ahí está ok, ahí está ok, ahí está a nivel ya ahora también necesitamos que no vaya a quedar que no vaya a quedar menos de 36 aquí la tengo yo 17 centro ok, y acá tengo a 16 cabalitas ok, porque porque el shower mide 32 o el centro es 16 para allá le dejo 17 estoy dejando todavía una pulgada de espacio porque necesito acomodarle el nivel o sea, necesito dejar el espacio ahí nomás le voy a meter unos chimps a la hora de clavarlo voy a hacer un video como ponerlo bueno el shower voy a ir haciendo mi marca con un lápiz en esta sección le voy a usar un poquito glue porque no quiero tener problemas a la hora de buscar la marca bueno para qué le dije que había no, es que la madre me voy a hacer como revuelta la cifra vean si, vean ok ahora ya los tengo solamente voy a buscar mis marcas para que no me haga perder el nivel ahí la tengo ok acá me voy otra vez chequeando ok pero ahí está mi marca la estoy viendo y ahora nomás me voy verificando ok ahí está y ahí está ok ahí ha quedado ya ok 17 perfecto solo vamos a esperar que se oreje para poner el shower pero vamos a a proseguir ahorita vamos a echar la tierra y vamos a echarle el concreto lo vamos a dejar con el concreto ahora ok ahí lo que va a seguir va a ser poner las ventilas ok y allá también allá lo vamos a reducir de 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 dos pulgadas a una y media porque iba a ir el zinc pero la ventila va a ser de una y media ok aquí tuve que meterle una noja coupling para que me dejara conectar entre este pedazo y el otro que está al otro lado metí una noja coupling ya la apreté y aquí ya hicimos esto el zinc ya está pegado todo aquí tuvimos dificultad pero ya lo solucionamos gracias a Dios ya los testé les puse agua no miré ninguna gota así que ahorita ya le lavé aquí un poquito la encima para que se vea bien la foto este ya esto fue todo voy a ir echando el concreto y ahorita les muestro como queda este lo vamos a demorar un poco para echar la tierra para presionarla y eso pero esto fue lo de los drenajes esto fue todo por ahora gracias por haber llegado hasta esta parte del video no olviden de suscribirse dame un like y compartir y nos vemos en la siguiente que Dios me lo bendiga bye ok ok final del día 4 hemos terminado aquí esto ya pusimos el chal pero todavía no lo he puesto formal solo temporario y ya hicimos los drenajes he hecho el cemento pero no está muy finis porque vamos a poner su flor después